En esta clase vamos a conocer otras etiquetas, además estas etiquetas lo que hacen es incorporar o integrar recursos externos como íconos, como archivos de estilos y también los archivos de javascript, bueno todo eso vamos a aprender en esta clase. Para eso voy a ir a mi pantalla, debajo de esta etiqueta, es decir de la etiqueta metadescription vamos a agregar otra etiqueta, en este caso vamos a utilizar lo que es la etiqueta link, pero antes de poder continuar lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Por ejemplo en este caso, es decir en el navegador, nosotros podemos ver en la parte superior aquí un ícono, este ícono lo pone por defecto el navegador, pero tú puedes modificar, por ejemplo aquí nosotros podemos ver el ícono de YouTube, ahora si nosotros vamos a la página oficial de Google, también podemos ver el ícono de Google. Ahora nosotros como podemos modificar el ícono de esta página, para eso vamos a ir a nuestro Visual Studio Code, aquí vamos a agregar otra etiqueta, en este caso la etiqueta link, luego vamos a utilizar uno de sus atributos, bueno el atributo se llama rel, luego vamos a poner igual y aquí vamos a poner icon, ya que con este valor estamos diciendo al navegador de que estoy utilizando un ícono para mi página web, después vamos a agregar otro atributo, en este caso sería href, y dentro de href, es decir dentro de comillas vamos a poner la ruta de ese ícono, pero primero nosotros tenemos que tener un ícono, a ver voy a ir a mi carpeta, por cierto en la carpeta solamente podemos ver lo que es el archivo index.html, aquí tiene que haber un ícono, bueno aquí tengo un ícono, vamos a utilizar este ícono, a ver voy a arrastrar el ícono de Oregon, aquí más bien voy a cambiar el nombre, en este caso vamos a poner ícono, luego la extensión que es .png, a ver vamos a hacer clic aquí, bueno el ícono es este, este ícono vamos a utilizar en esta clase, a ver voy a hacer clic otra vez acá, lo que yo tengo que recordarme aquí es el nombre de este ícono, el nombre del ícono se llama ícono y la extensión es .png, cuando yo voy a mi Visual Studio Code, acá donde dice href, aquí yo tengo que poner el nombre de ese ícono, el nombre del ícono se llama ícono.png, luego al final vamos a poner mayor que para poder cerrar esta etiqueta, ahora sí vamos a guardar este documento html, luego regresamos a nuestro navegador, ahorita no tenemos un ícono en la parte superior, es decir en la pestaña de esta página, ahora si actualizamos a esta página, automáticamente aparece este ícono, entonces con esta etiqueta nosotros ponemos un ícono para una página web, ya que con esta etiqueta y con este atributo rel icon, estamos diciendo al navegador de que esta imagen va a ser mi ícono para mi página web, ahora vamos a integrar un archivo CSS, es decir un archivo de estilos, para eso vamos a agregar otra vez la etiqueta link, luego vamos a agregar el atributo rel y dentro de comillas, aquí más bien ya no vamos a utilizar el valor icon, más bien vamos a utilizar lo que es style shift, con este valor al navegador estamos diciendo de que vamos a integrar una hoja de estilo, luego vamos a agregar otro atributo, en este caso sería href y dentro de comillas tenemos que poner la ruta del archivo CSS, igual en mi carpeta principal pues no tengo un archivo CSS, tendría que crear ese archivo, para eso vamos a ir acá, hacemos clic donde dice clase 03, a ver vamos a hacer clic acá, luego vamos a hacer clic aquí, en este caso el nombre del archivo va a ser estilos.css, luego presionamos enter, ya lo tenemos el archivo, aquí está el archivo, aquí nosotros podemos poner estilos para nuestro HTML, quizás este punto te suene un poco más avanzado, pero a medida que vamos a avanzar el curso, vamos a conocer también de este tema, entonces lo que estamos haciendo aquí es crear un archivo CSS y para agregar este archivo dentro de nuestro HTML, vamos a utilizar esta etiqueta link, luego dentro de href vamos a poner la ruta del archivo, en este caso sería el nombre de este archivo, y aquí este archivo está dentro de esta carpeta, es decir al lado de index.html, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, aquí vamos a poner estilos.css, luego al final vamos a poner mayor que y luego guardamos este documento HTML, ahora si nosotros vamos a nuestro navegador y luego actualizamos no va a pasar nada, porque en el archivo CSS no hay ningún estilo, pero nosotros podemos agregar, por ejemplo vamos a darle un color de fondo al cuerpo, en este caso al body, para eso vamos a ir acá donde dice estilos.css, aquí vamos a poner body, luego vamos a abrir la llave, y dentro de la llave vamos a indicar y decirle etiqueta body, quiero que tenga un color de fondo, y esto cómo se hace, aquí vamos a poner lo que es background color, y aquí vamos a asignarle un color, en este caso sería amarillo, vamos a poner acá yellow, luego vamos a poner punto y coma, por cierto aquí tengo dos punto y coma, solamente tiene que haber un punto y coma, luego guardamos este archivo, y luego vamos a regresar a nuestro navegador, vamos a actualizar esta página, te das cuenta de que acabamos de cambiar el color de fondo del cuerpo de HTML, en este caso de la etiqueta body, ahora qué pasa si nosotros regresamos a nuestro documento HTML, luego esta ruta vamos a borrar, vamos a quitar por ahora, guardamos el documento HTML, regresamos a nuestro navegador, actualizamos, bueno el estilo no se aplica, porque no estamos integrando el archivo de estilos, ahora si tú quieres que estos estilos se apliquen a tu documento HTML, entonces tenemos que integrar utilizando esta etiqueta link, bueno acá donde dice hr, vamos a poner tal como está, lo que es estilos.css, ahora también podemos integrar lo que es el lenguaje javascript, para eso vamos a utilizar otra etiqueta, en este caso sería la etiqueta script, por cierto esta etiqueta más bien tiene lo que es la etiqueta de cierre, ahora dentro de la etiqueta de apertura, aquí vamos a utilizar otro atributo, en este caso sería el atributo src, vamos a poner igual, y dentro de la comilla vamos a poner la ruta o el nombre del archivo javascript, igual ahorita no tenemos un archivo javascript, para crear un archivo javascript vamos a hacer clic en la carpeta clase 03 y luego hacemos clic acá, ahora vamos a darle un nombre a este archivo javascript, vamos a poner acá script.js, la extensión para los archivos javascript es .js, ahora la extensión para los archivos de estilos es .css, ahora la extensión para los archivos de html es .html, esto también hay que tener en cuenta, entonces aquí el nombre del archivo se va a llamarse script.js, y dentro de este archivo nosotros podemos escribir el lenguaje de javascript, para darle alguna condición o comportamiento a nuestro html, por cierto eso también vamos a ver más adelante, pero por ahora vamos a ingresar dentro del atributo lo que es el nombre del archivo javascript, en este caso el nombre del archivo es script.js, luego guardamos nuestro documento html, entonces estas etiquetas son muy importantes para poder crear una página web, a la vez estas etiquetas se ponen dentro de la etiqueta head, por cierto la etiqueta script, es decir esta etiqueta, lo más recomendable es que nosotros pongamos al final de la página web, es decir antes de cerrar lo que es la etiqueta body, por cierto esto lo vamos a cortar aquí, luego al final de la etiqueta body vamos a poner, esta práctica es lo más recomendable, también puedes utilizar dentro de la etiqueta head, pero como te digo lo más recomendable es que esta etiqueta utilicemos al final de la etiqueta body, ahora para que puedas descargar este código solamente tienes que ir al apartado de recursos, para que puedas conseguir este código que estamos avanzando en esta clase, para continuar con la siguiente clase de este curso de html, te invito a que hagas clic en este vídeo, ya que este vídeo es la continuación de este curso, pero antes de hacer clic en este vídeo, regálame un me gusta y después de hacer clic en ese manito vamos a ver esta clase y y y y y y y y y